El Pleno del Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República sobre la creación de 14 nuevos distritos en Ayacucho, Apurima, Cusco, Huancabelica, San Martín y Ucayali. En la sentencia, recaída en el expediente 23-2021-PI-TC, el Pleno Jurisdiccional declaró infundada la demanda contra las 14 leyes que crearon los referidos distritos al advertir que en junio de 2016, el expresidente de la República, Ollanta Humala, y el entonces presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, presentaron oficios al presidente del Congreso para someter a consideración del Parlamento la aprobación con carácter de urgente de estos 14 distritos. Detalla que los 14 proyectos de ley presentados durante el periodo parlamentario 2011-2016 que dieron origen a las leyes impugnadas fueron actualizadas en el Congreso para continuar con el trámite correspondiente a la aprobación de leyes. Descarta que las leyes impugnadas vulneraron el artículo 102.7 de la Constitución por carecer de informes técnicos elaborados por el Poder Ejecutivo como sustento de las iniciativas legislativas sobre demarcación territorial. Sin embargo, se sostiene que una vez que las iniciativas legislativas son presentadas en sede parlamentaria, el Poder Legislativo cuenta con autonomía para determinar si las aprueba o no, siguiendo para ello el procedimiento de aprobación de las leyes establecido en la Constitución y en su propio reglamento, a menos que el Poder Ejecutivo haya cumplido con retirarlas válidamente conforme se señala en la presente sentencia. Considera que el Estado Constitucional procura que el Poder funcione no solo de manera democrática, sino también eficiente, y que se logra cuando cada uno de sus sectores se desenvuelve no solo supervisando lo que hacen, sino también sumando esfuerzos en aquello que resulta de interés compartido. Agrega que ello exige respeto por las competencias reconocidas, pero también impone inevitables canales de comunicación y apoyo en cada una de las tareas y responsabilidades asignadas por la Constitución y las normas de desarrollo constitucional. Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional Gracias.